Saludos cordiales, muy buenas tardes. Se habla incluso de salarios precarios. Recientemente se conoció la renuncia por parte del odontólogo forense con basa trayectoria y con sumo conocimiento en su materia específica. Eso hace que, por ejemplo, el director del organismo de investigación, Randall Zúñiga, busque soluciones y para ello se reúne con diputados quienes buscan también la manera de brindarle ayuda. El director del OIJ, Randall Zúñiga, pide ayuda a los diputados por los salarios de los especialistas que requieren en la policía judicial. Los legisladores analizan el tema. Tenemos que tener un organismo de investigación judicial en todo su contexto con el músculo suficiente para poder enfrentar esta guerra que tenemos porque al final de cuentas es una guerra contra el crimen organizado. Se habla de salarios precarios y hay salida de especialistas. Las instituciones, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la misma Corte Plena se ha hecho de los oídos sordos. Pues definitivamente en este momento, ahora, cuando ya estamos en unas circunstancias preocupantes, es cuando viene a discutirse un tema que debió haberse discutido y planteado desde el inicio. Es altamente preocupante que en un periodo de cinco años, al menos 834 profesionales hayan salido del Poder Judicial. Esto significa un debilitamiento institucional en el factor humano, no solo en el técnico profesional, sino que también en el aparato jurisdiccional y la fiscalía. Aquí hay exceso de cargas de trabajo, hay estándares que se han establecido muy por encima de la capacidad de respuesta que tiene el personal del Poder Judicial. Tenemos problemas con jefaturas que no tienen las capacidades suficientes. La más reciente salida fue la del odontólogo forense de apellido Fernández y con amplia experiencia. Y en un momento como este, en que la espiral violenta va en ascenso y no hay forma de detenerla, si el gobierno debilita al Poder Judicial, está debilitando a la OIJ y está dejándonos en manos de lampa. La gente de la OIJ, los fiscales y los jueces, hay que cuidarlos, porque este país requiere de profesionales totalmente calificados. Expertos enfatizan en que debe considerarse la relevancia de los cargos. La supervivencia del Estado de Derecho en este país está en permanente riesgo, porque son muchos los factores que pretenden debilitarlo, instrumentalizarlo o simplemente hacerlo desaparecer. Y esto puede manifestarse incluso como una secuencia de etapas muy propicia para la política que degenera en negocio. Este tipo de puestos deben ser bien remunerados. Por ejemplo, en Estados Unidos, un policía promedio puede llegar a ganar 5.200 dólares por mes. Y pues esto nos ayuda también a que haya una lealtad hacia el puesto, porque las personas saben que están siendo bien remuneradas, inclusive cuentan con buenas pólizas. La situación se da en momentos en que Costa Rica enfrenta un llamativo crecimiento del crimen organizado. La situación que observábamos actualmente en el organismo de investigación judicial es comparada por muchos con lo que también se vive en la caja costarricense de seguro social en cuanto a la fuga de profesional especializado. Algo que definitivamente preocupa y que tendría eventualmente un impacto en la población costarricense. Es la información que tenemos desde San José. Un reporte de Gustavo Castro para Noticias Telediario en directo. Volvemos al estudio donde hay más información. Gracias por ver el video.